¿Cuál fue el primer bombero de la historia? ¿Cómo surgieron los bomberos? Lo cierto es que los bomberos no siempre han existido. El primer bombero data del siglo I a.C. y se llamaba Marco Licinio Crasso, un hombre que estuvo más o menos hasta el año 50 y algo a.C. en el cual fue asesinado. La verdad es que sabía cómo apagar incendios. Utilizaba un sistema básico de bombas de agua para poder apagar esos incendios, pero lo hacía de una manera muy peculiar. Al parecer, el primer bombero del mundo no lo hacía para ayudar a los demás. Lo hacía para enriquecerse. Digamos que entraba en el lugar que se estaba quemando y, bueno, generalmente apagaba el fuego en aquellos lugares que le podían interesar económicamente y al entrar le decía al dueño que si quería que apagara el fuego, entonces tendría que cederle el negocio. Si era, por ejemplo, un prostíbulo, pues le tendría que ceder el derecho a la propiedad de ese prostíbulo. La verdad es que este bombero ponía las condiciones. El primer bombero del mundo es conocido como el bombero más retorcido porque no lo hacía por una causa noble. Lo hacía para ganar más y más dinero. De manera que pasó de tener 300 talentos, que era la moneda de aquella época, a tener nada más y nada menos que 7100 talentos y llegar a ser senador de Roma. Con lo cual no solamente se enriqueció, sino que utilizó esa riqueza para convertirse en senador. Como ya dije, murió en el año 50 y algo antes de Cristo a manos de los asesinatos, de un asesinato de los partos, ¿no? En una negociación. Y lo más curioso es su forma de morir. Porque le obligaron a beber un vaso con oro fundido, a una temperatura impresionantemente alta, que le quemó por dentro. Y bueno, deciros que las palabras que le dijeron, se rumorea que las palabras que le dijeron cuando tenía que tomar este vaso, eran las siguientes. Sáciate de este metal del que estás tan ávido. Es como si quisieran decir que en realidad, pues como siempre intenta tener más y más oro, a ver si de esa manera ya, pues se saciaba del oro, ¿no? Sencillamente, un dato muy curioso que la gran mayoría de vosotros desconocíais y que pongo en conocimiento para todas aquellas personas que o bien son bomberos, o quieran ser bomberos, o bien quieran saber algo de esta profesión. Que sepáis que sus orígenes se remontan al Imperio Romano y que el primer bombero que existió, el primer sistema de apagar incendios, se basaba básicamente en intereses. Y si esa persona no daba algo a cambio de que se apagara el fuego, el bombero no lo apagaba. Dejaba que se quemara la propiedad y las personas que había dentro. Gracias por ver el video.